Bueno, cada vez que nosotros nos reuníamos en la casa en Curicó con mis papás, mi papá, mi mamá, mis hermanas, hacíamos reuniones familiares que eran súper bonitas. Y en cada oportunidad llegaba mi prima con una hojita y ponía la canción, que yo hoy día como no la tengo se las voy a leer, ¿ya? Porque es súper significativa. Dice, hoy estamos festejando, entra ya, no tengas miedo, no te asustes que nos muerden, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Cuando las cosas van mal, a tu lado siempre estás, quiero brindar por mi gente sencilla. ¿Venir para acá? De corazón. De corazón. ¿También te vas a lavar? 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 ¡Nadín, dame! Y esa era mi familia, que nosotros contigo tratamos de que se traslade a esta familia y a los que están ingresando en este momento a la familia, es este. Tal como la dice la canción, si gritan, después se pelean, después se amiguen. Así que bienvenido a los de, a los dos integrantes de la fábrica. Algo, algo más. Muchas gracias. ¡El aplauso! ¡El aplauso! No leo muy bien porque, ¿por qué? Porque no me puse lente, no podía salir con lente, ¿cierto? Realmente son, son, a los 64, no tengo que reconocer y decir que son el respaldo, el, 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 los puestales de nosotros, los hijos. Cuando al principio nosotros somos los puestales de ellos, al final son ellos que los van apuntalando y los van ayudando, los van tirando. Bueno, eh, eh, sentir que los hijos están ahí, sentir que los hijos son, son tu, no sé, la parte de apoyo es como una base, es como, como un cimiento que tienes tú, que, que si es cierto, uno lo formó, pero, pero es lindo ver que están, que están ahí con uno, que no, 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 en todo momento. Y lo otro, es esto, pues, o sea, tal como el comandante me tapó la boca la valesca, gracias, eh, la familia es la familia que nosotros dijimos, fuera de ellos, hasta la familia que nosotros dijimos que son ustedes, y que de los cuales llevamos muchos años ya, y que creo que ya estamos acá, va a ser viralísima. Así que, igual, eh, por acá me digo, es igual, la que yo, yo integro a toda esta gente, eh, cierto, que es la familia que dijimos. Ah, acá la eligió la Ale, pero nosotros la... Ah, ya. Nosotros estamos, pero, súper, ya nos eligió, pero nosotros felices, felices de poder contar con ustedes, de que contar, no tan solo en la afuena, ustedes, y todos nuestros amigos, todos ustedes han estado con nosotros, las vanas, y en las palas, que eso no importa. ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, feliz 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 cum Yo no sé por qué se alega el tanto. Vale, oye. No, tía, yo lo tomo. Tía, tía, yo lo tomo. En estos primeros minutos de tu nueva etapa de tu vida, en este cambio de folio, Agüela Lala, usted me la entregó hace 27 años atrás. Está mejor que nunca. Salud. Salud, tío Tico, se pasó. Y todavía está ciego. Cómprale unos alentes, como dice el año. Y convencerlo para que no me moleste el cabildo. Porque se quedó tranquilita y quedó ya. Es que no se vaya a cabildo. Ya. Vuestra historia comenzó con palabras de amor. Oh, Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví. Y te confié sin pudor todo mi corazón. De canción en canción yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí que te fui a entregar. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida. No es un infierno. Tampoco es un edén. Mi candor, mi poca edad, te hacían emocionar. Y nos sentíamos volar y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto. A veces me adulas o te olvidas de mí. Es mi vida. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida. No es un infierno. Tampoco es un edén. Busque las cadenas que me atan a ti. Como a una bendición. Me llamo Sol. ¡Gracias! ¡Ay, eres! Mi tierra, mi razón. Mi tierra, mi razón. Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar, te lo sacrifiqué. Pero ante ti existo. Gano el premio mayor. Cada noche, nacer. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida. No es un infierno. Tampoco es un infierno. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?